Una crisis puede ser la mayor oportunidad de un líder, porque si lo manejas de la forma correcta, cuando existe una amenaza externa, por ejemplo, una crisis financiera, eso se puede convertir en una causa para tu equipo, en algo que los una y los haga mucho más fuertes. Si tú logras hablar con ellos y mandar los mensajes correctos para que entiendan que sí está esa amenaza, que sí es horrible, pero juntos la vamos a vencer, juntos vamos a hacer que eso quede en el pasado y podamos reírnos de eso. Y es más, el día de mañana, si toda nuestra competencia se rinde, nosotros aquí vamos a seguir. Todo este tipo de mensajes hacen que el equipo tome la crisis como una bandera, vamos a vencer esa crisis. Si hay una noticia que sale en tu contra, vamos a vencer esta crisis, vamos a hacer que el día de mañana nadie se acuerde de esa noticia. Ese enemigo externo une a los equipos y bien manejado, obviamente con cuidado y con mucho amor, puede ser lo que convierta a tu equipo en una de esas organizaciones unidas, sólidas como una roca.